Hola, ¿qué tal amigos de Destino Café? Estamos desde el Castel de Montjuic. Esto es lo que ve la gente al entrar. Como es primer domingo de mes, no hay que pagar la entrada, entonces les voy a mostrar un poco lo que vamos a ver y ya escucharán acerca de lo que es este sitio acá en Barcelona. Bueno, uno puede subir hasta el Castillo de Montjuic en bus desde Plaza España, el número 150 o también en el teleférico, como se diría en Colombia. La entrada los primeros domingos de cada mes es gratuita, sino suele costar entre 5 y 15 euros. Tiene una vista muy linda de Barcelona, se ve el Arco del Triunfo, Plaza Cataluña, la Sagrada Familia, mejor dicho. Les voy a mostrar un poquito de esta vista. Bueno, hay mucha gente tomándose fotos y disfrutando del paisaje y del día tan lindo que está haciendo. Están escuchando también información importante sobre el castillo y pues les estoy compartiendo las imágenes que puedo tomar aquí, que es un sitio que vale la pena subir para disfrutar de la panorámica de Barcelona. Este es el baluarte de San Carlos y desde acá se ve el sitio donde aparcan los cruceros y los demás barcos que vienen a Barcelona. Gracias. 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 Gracias.